Perdón, Pedro, aquí le tiene el dato para ir exacto, pero en algún momento usted dijo que había pensado o estaba pensando ya en el retipo. Sí, creo que se lo pensé. O lo ha pensado antes. No, sí, lo tengo muy claro. O sea, cada vez más cercano. Hay una cuestión que la edad lo hacen. Lo hace cercano. No hay vuelta que darle. ¿Cercano es tan contento? No, pero yo, o sea, a mí, yo tengo contrato hasta el final del próximo año en TVN y creo que, se lo digo, o sea, con sinceridad creo que va a ser el último contrato. ¿Pensado o no? No creo, muy difícil. Creo que está bien y de pronto podré seguir haciendo alguna cosa en forma excepcional, pero no puedo continuar. A ver si me alcanza el tiempo para descansar un poco. Me siente que es el momento, sobre todo, para descansar de esa comunidad. Eso es lo que me gustaría, tener algún momento. Ojalá que me alcanza, porque la gracia es descansar con buena salud. No, no, de un viejo achacoso. Es de esperar después. Ojalá que la máquina esté más o menos buena hacia el final del año próximo para, para tener, para disfrutar de algunos momentos tranquilos en la casa, mirando al mar, ojalá. Se lo recomiendo, yo, el mar, y es lo mejor. Te invito, ya. Super invitado, o sea, con todo su esposa. Juanana Loplaia, bienvenida. ¿A dónde tú vienes? Que nada te acabó. Ah, pues no. En el Dorado Central. Bueno, por el Garro, muy, muy, no sé. Así que la vista. Le quito un vuelo. Ya estamos, estoy invitado, vamos a iniciar. Estamos invitados, nos vamos todos. Me encantado, gracias. Gracias.